No es habitual que la oposición chilena al completo, desde los comunistas a los democristianos, se ponga de acuerdo. Pero en la acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera, que firmaron conjuntamente en la Cámara de Diputados, lo está. Pero en realidad, reprochan al mandatario haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. El Congreso chileno acaba de aprobar el juicio político contra el presidente chileno, contra Sebastián Piñera, en una jornada muy particular con algún... no solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la nación. La Cámara de Diputados 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 Invertir en un bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción. Invertir. La investigación pone en evidencia cómo Guillermo Lazo, mediante un entramado, buscó perenizar su fortuna mediante 49 empresas offshore, distribuidas en las islas Caimán, Panamá y Delaware, considerados paraísos fiscales. Dinero que en los últimos años habría ocultado con testaferrismo empresarial. Tras la publicación le preguntamos al candidato de la derecha al respecto y en estos términos contestó. Querido señor, mi patrimonio es público, público. Está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Lazo dice que este patrimonio lo consiguió en base a su esfuerzo, sin embargo la publicación de la periodista Cintia García describe cómo su fortuna pasó de un millón declarados a 31 millones entre el año de 1999 y el 2000, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Así que insistimos. ¿No tiene cuentas en Oshort? ¿No tiene cuentas en Oshort? ¿No tiene cuentas en Oshort? ¡Fuera, otra pregunta! ¡Fuera, Corea, fuera! No solo que lude la pregunta, sino que la desvía hacia la estrategia de su campaña, basada en desprestigiar al actual gobierno con el caso de Odebrecht. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht, vaya e investigue la lista de Odebrecht. Cuando tanto Lazo como todos sus interlocutores conocen sobre las cláusulas de reserva que Estados Unidos y Brasil mantienen en esta investigación, sus declaraciones identifican y desacreditan la labor de los medios públicos y asusa linchamiento mediático. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Sin embargo, esa figura consta en una ley de comunicación que ofertó derogar, pero sus expresiones generan efecto entre sus simpatizantes, que agreden verbalmente nuestro trabajo. ¡Qué estúpida pregunta! Al final, no hay respuesta. Lazo elude las conclusiones de una investigación que revela el millonario patrimonio que tienen paraísos fiscales y que, según Página 12, se camufló entre sus familiares, evidenciando su falta de confianza en el país que pretende gobernar. César García, Ecuador TV. Esta es una historia sobre un universo paralelo, donde los super-riches escogen las montañas de dinero en el mundo. Estamos hablando de presidentes, estamos hablando de prime ministerios, estamos hablando de rock stars, estamos hablando de porn stars y personas que han sido convictuados de crimes all over the world. César García, Ecuador TV. César García, Ecuador TV. Tienes un montón de personas que han sido convictuados en Estados Unidos. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la web bcpa.net barra recname.asp. Esta es una página web en donde puedes buscar casas y departamentos que están a nombre de una persona o empresa. En el espacio junto a Owner's Name puedes poner cualquiera de las offshores de Lazo. Por ejemplo, en este caso podemos poner Roadwork One LLC. Aquí encontraremos 50 empresas y departamentos que están a nombre de esa empresa de papel de Guillermo Lazo. Hagamos clic en la primera de la lista. Aquí encontrarás los detalles de esta propiedad. ¿Qué son los Pandora Papers? ¿Qué famosos y mexicanos aparecen en la lista? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló los Pandora Papers, en donde se destapa cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos. Recordemos que un paraíso fiscal son países o territorios donde se pagan muy pocos impuestos o definitivamente no se pagan. Es muy fácil abrir empresas fantasmas y garantizar el anonimato y la confidencialidad. El lugar favorito de los millonarios que quieren lavar dinero o no quieren pagar impuestos. Que Guillermo Lazo es un corrupto y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Y para eso tenemos toda la documentación para demostrarlo. El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Panamá establece que sólo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, está sur de efectos legales. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lazo, un mes antes, inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador y estaba violando la ley del Pacto Ético de la Consulta Popular porque todavía era dueño de Pietro Ovestito. La autora de los artículos Lazo, Magnate Offshore y Lazo en Jaque por los Negocios en Panamá del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lazo se auto-vendió el Banco Banisi S.A. usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista bajo el nombre de Pietro Oberseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto-vendió el Banco Banisi. Segundo, reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá, el Banco Banisi. Nosotros sabemos que ese Banco Banisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lazo. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lazo, es su socio en dos empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladeza S.A. Está claramente, es el documento de la Corporación Multiveg. Ustedes ahí pueden ver, ¿no?, el abogado, el Roger Arosemena Benítez, es el notario de Guillermo Lazo. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos?, ¿qué pasó con la documentación? Este notario, Roger Arosemena Benítez, que certifica la Corporación Multiveg, Andean Investment, como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lazo, es un notario offshore. ¿Y por qué decimos que es un notario offshore? Porque es socio de Guillermo Lazo en al menos dos empresas en Panamá. Según la periodista argentina, el notario Roger Arosemena Benítez sería propietario de otra empresa offshore denominada Trans Services of Tracer, cuyo giro de negocio es el ámbito inmobiliario. Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Río Bamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8.28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Bueno, queremos dar espacio para volver a analizar un tema vinculado con la tarea de fiscalización hecha por otra comisión que no es la comisión de fiscalización, como es la de garantías constitucionales, en donde sobre ese tema ya fue cuestionado. Sin embargo, una vez que se presenta este fin de semana el informe, en donde se da cuenta incluso presuntas irregularidades, un miembro que votó a favor de este proyecto, como es el asambleísta de Pachacuti, Edgar Quesada, él revela posteriormente a la votación que el documento fue alterado minutos antes de ser aprobado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunta uno. ¿Cómo es que se altera con esa facilidad luego de que se aprueba? Un informe que también se lo ha dicho. Se presume que fue elaborado por el correísmo y le hicieron firmar a este ciudadano que preside la comisión, el asambleísta de Pachacuti, el señor José Cabascando, que no ha podido explicar, articular bien, explicar bien lo de este informe. Pero el asambleísta Edgar Quesada denuncia que a último segundo cambian dos situaciones que no debieron haber cambiado y que se acordó en un primer momento por el que íbamos a votar los cuatro compañeros del movimiento Pachacuti. Quesada dice que su desacuerdo es porque se haya incluido la figura de conmoción social en las conclusiones cuando no había una justificación de conmoción social. Al señor, al presidente de esta comisión José Cabascando le pasaron, incluya conmoción social, firmó y listo. Es decir, vamos tras la cabeza del presidente de la república.